Me tiene Pero de nada te vale Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se une Que siempre, siempre, siempre Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo A ti te corresponde Donde ser el mar El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se une Que siempre, siempre, siempre Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo A ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo A ti te corresponde ser el mar A ti te bendecido ser el mar A ti te corresponde ser el mar A ti te corresponde ser el mar Gracias por ver el video.